Saludos amigos a este su canal Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. En el video anterior te estuvimos hablando de que a Don Miguel o el Ministerio Público le habría abierto una investigación con relación a su nuevo tema y que fue que tiene un challenge en Instagram que aparecen menores bailando. Pues ahora resulta que el exponente de la música urbana Miguel Ángel Valerio Lebrón, mejor conocido como Don Miguel, se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, tras ser investigado por challenge en el que participan menores de edad bailando en video. El y que fue challenge ha llegado bastante lejos, no solo por su popularidad, sino hasta manos de una investigación por el Ministerio Público al intérprete del tema porque se sostiene que promueve el morbo hacia los menores. Se recuerda que el Ministerio Público inició una investigación luego de que el artista lanzara un challenge para promover su canción y que fue, en la que participan varias menores de edad. El cantante Don Miguel lo asistió de forma voluntaria esta mañana a la Fiscalía de San Francisco de Macorís para responder y cooperar con las investigaciones tras compartir videos de niñas bailando su nuevo challenge sobre su canción y que fue, donde firmó un documento de comparecencia. Según medios de esa ciudad, allí acordaron que se facilitaría al Ministerio Público los usuarios de los padres o tutores que le enviaron los videos de las niñas bailando en su challenge. Además, se confirmaría con la hermana del artista si las niñas que se ven bailando en un video y grabado por él son sus sobrinas. Según lo publicado por Instagram del portal Fuego a la Lata del periodista Juan Carlos Jiménez, Don Miguel se marchó pero horas después lo llamaron que debía regresar y entonces se produjo la detención. Luego de recibir cientos de críticas en las redes, el artista explicó que la idea de hacer el challenge de la canción y que fue en el que participan niñas bailando surgió a partir de uno de los tantos videos que recibía de seguidores que le envían con la esperanza de que lo publique en mis perfiles de redes sociales. Alegó que esos audiovisuales eran enviados por padres y madres con la aspiración de que las niñas salieran en el perfil del artista. Sostuvo que cuando decidí publicar el primero nunca lo hice con la intención de promover el morbo, ni con el objetivo de publicitar imagen que pudiera causar daño moral o de cualquier otro tipo en contra de ellos, nunca en la vida. De acuerdo a informaciones ofrecidas por Olga Llaverías, quien es directora nacional de niñas, niños y adolescentes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público estaba trabajando en el caso y vamos a ayudar a no seguir difundiendo esas imágenes, escribió la magistrada en respuesta de una publicación del abogado Félix Porte en Twitter. Por otro lado también tenemos que Félix Porte, abogado de la joven Raisa Vásquez, a quien le lanzaron café caliente en el rostro, viral el fin de semana, depositó esta tarde de formar querella contra Jaciel Morel. En la querella se incluye la violencia de género, golpes y heridas. Portes pidió que no haya populismo judicial en el referido caso. Más temprano, el abogado de Morel, José Rafael Arisa, justificó que el joven atacó a Vásquez lanzándole café en la cara, motivado por el estrés que está generando la pandemia del COVID en la población. Al ser preguntado sobre qué pudo haberle generado la ira contra la joven, el jurista respondió que las discusiones se generan por lo que sea. Señores, estamos en una pandemia donde hay estrés. Él es un joven que tiene un proceso de situación personal que también se pudo haber alterado más de la cuenta. Todo el mundo tiene problemas emocionales por la pandemia. Todo el mundo está alterado.